¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer acompañarlos en este día, por supuesto, lista con los detalles y la información meteorológica, donde la mayor parte de la República Mexicana se mantiene con condiciones de escasa nubosidad. Es importante también destacar que la concentración de nublados, también de lluvias y descensos en la temperatura se registran a lo largo de la región noreste del país. Al paso de este sistema frontal que tanto les hemos venido platicando y conforme esto vaya avanzando, también logra afectar con estas precipitaciones puntos del oriente y sur del Golfo de México. Esto por lo menos dentro de las próximas 24 y 48 horas lo observamos claramente en la imagen de precipitación. Y vámonos de lleno precisamente con la Ciudad de México, donde el cielo parcialmente soleado se registra y es el que predomina para este viernes. Mínima de 11 a la máxima en los 25 grados. Cielo soleado este sábado 9 con 27 en el transcurso de esta jornada, 8 y 27 el domingo, condiciones de cielo parcialmente soleado nos acompaña. En la Ciudad de Monterrey mayormente nublado, un ambiente fresco, 12 y 18 los valores para este viernes. Y luego cielo mayormente nublado y estas lluvias que aunque no son de manera generalizada, sí se pueden estar registrando en ciertos lapsos de estos próximos días. Espero que aunque ya hayamos iniciado esta estación del año de primavera, no se confíe y no haya guardado todavía esa chamarra o ese suéter ligero porque lo va a necesitar. 14 con 21 este sábado en un 30% las áreas de precipitación, 17 con 23 para este domingo y la lluvia en un 40%. Observemos el panorama para la Ciudad de Guadalajara durante este viernes, cielo parcialmente soleado, ambiente caluroso 13 con 32, 32 también el sábado, cielo medio nublado y algunos chubascos el domingo, 16 con 33 y esa probabilidad de lluvia en un 30%. El día de mañana en sectores del centro del país, cielo con escasa nubosidad, pegado hacia el oriente ya observamos nubosidad y algunas precipitaciones, sobre todo Poza Rica, Jalapa, Veracruz, máximas que llegan hasta los 27, en la escala 6 con 23, 28 en Cuernavaca, Querétaro con 24 y un cielo parcialmente soleado, es el que nos acompaña en Ciudad Juárez, 9 y 29, cielo soleado, 30, 31 grados para sábado y domingo, condiciones de escasa nubosidad. En Chihuahua, mínima de 9, la máxima en los 30 grados, cielo parcialmente soleado, 30, 31, sábado y domingo, condiciones de escasa nubosidad. Occidente, centro-sur del país, con ausencia de nubes por lo menos para el día de mañana, en puntos como Apatzingán, caluroso llegando hasta los 38 grados. 11 con 21 en Morelia, 32 para el área de Chilpancingo, Ixtapa con 31, Acapulco con mínima de 23, máxima de 35, este mismo panorama en Huatulco, 12 con 28 en Oaxaca, con nubosidad medio variable. En Puebla, medio nublado, mínima de 10, la máxima en los 25 grados, 9 al amanecer de este sábado y domingo, cielo parcialmente soleado y las máximas llegan hasta los 29 grados. En Toluca, ambiente frío como es costumbre, mínimas de 3 grados al amanecer de este fin de semana, máximas de 23 y a 24 grados centígrados será la temperatura máxima que estaremos alcanzando. Hacia el norte del país, soleado, Ciudad Acuña, Piranegras, Monclova, máximas de 21, 24 grados, 9 con 22 en Zacatecas, Aguascalientes con cielo con escasa nubosidad, 9 y 26 los valores durante el día de mañana. En Pachuca, mínimas de 5, 6 grados, máxima de 16 este viernes, 22, 23 grados sábado y domingo, condiciones de nubosidad parcial, máximas de 29, 30 grados en León durante este fin de semana. Y por ahí de este domingo, la probabilidad de algún chubasco o de lluvia ocasional no se descarta en un 30%. Hasta el momento, la parte de la región noreste del país para el día de mañana presenta algunos chubascos, por lo menos de manera dispersa. Hasta aquí los detalles y el reporte. Un placer acompañarlos. Que tengan un excelente tarde.